¡Uy, uy, uy, señores! Es que Shakira, en todo lo que va de esta separación, ha demostrado algo, y es que las madres latinas no se dejan. Y Shakira se ha convertido en toda una mamá loba con tal de proteger a sus pequeños. Y es que, pese a que la colombiana ya está muy lejos de Barcelona y lejos de Gerard Piqué, los rosas entre ellos continúan y, pues ahora se habla de un supuesto plan de la colombiana para alejar a Clarachia Martí de sus hijos tras su mudanza a Miami. Esto, por supuesto, con el fin de que Sasha y Milán no tengan ningún tipo de contacto con la nueva novia del dueño de Cosmos. Y a ver, la ruptura entre Gerard Piqué y Shakira no solo ocasionó que se divulgaran muchos rumores donde se afirmaba que el exfutbolista profesional le había sido infiel a la colombiana con su actual pareja Clarachia Martí, sino que además hubo varias disputas por el tema de la custodia de sus hijos. Sin embargo, el año pasado, ambos famosos llegaron a un acuerdo. Dicho renombrado acuerdo, dio mucho de qué hablar, pues en un principio se dijo que Shakira no quería que sus hijos estuvieran cerca de Gerard Piqué. Sin embargo, fue el mismo abogado de Gerard Piqué quien se encargó de desmentir dicho rumor. Aunque con el paso de los meses y las acciones del padre de sus hijos y su nueva pareja, todo fue cambiando, ya que ahora ha resonado el hecho de que la barranquillera pondrá en marcha un plan para alejar a Sasha y Milán de la española tras su mudanza en Miami. Aunque Shakira por fin ya se muda a Miami junto a sus hijos, esta no quiere que se acerquen a Clarachia Martí cuando Gerard Piqué tenga que verlos, por lo que en medios internacionales han hablado de un plan orquestado por la barranquillera para alejarlos de la española. Y es que se está difundiendo que la cantante ya está en pláticas con su abogado para encontrar la manera jurídica de alejarlos de la famosa empleada de Cosmos. Y es que es importante señalar que, mucho antes de que se mudara Shakira a Miami, sus hijos pasaron varios momentos con Gerard Piqué. Sin embargo, este fue muy criticado por los internautas luego de ser captado regañando a los pequeños en público. Además de que Sasha y Milán se mostraron súper incómodos con la presencia de Clarachia Martí, situación que fue objeto de debate en redes sociales, pues muchos afirmaron que al exfutbolista le importa mucho más su nueva novia que el bienestar de los niños. Pese al plan hecho por Shakira para proteger a sus hijos y alejar a Clarachia Martí de sus retoños, muchos fanáticos e internautas se han percatado de que los niños se ven mucho más felices al lado de su madre que cuando están con el exfutbolista, pues no se han captado con rostros serios mientras pasan el rato con el dueño de Cosmos. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿También te convertirás en mamá o papá león con tal de proteger a tus hijos? ¿O piensas que es derecho de la nueva pareja convivir con los hijos a pesar de todo el historial? Déjanos tu comentario. En otros temas, Belinda roto el silencio y no se guardó nada hablando del reciente embarazo de su exprometido Christian Nodali Cazú. Parece que le regresará el anillo por respeto al nuevo bebé. Todos los detalles en este video.